0,4 por 2 cuartos. Primero convertimos a esto en fracción y para ello imaginamos que no está el decimal, o sea 0 a este lado no valdría, sería 4. Debajo siempre primero un 1 y como después del decimal hay un solo número, entonces un solo 0. Ahora, ¿se podrá simplificar alguno de arriba con alguno de abajo? Sí, por ejemplo acá arriba hay 4 y abajo también, y como son iguales hasta podemos eliminar, se pueden ellos porque acá está separándolos la multiplicación. Ahora, 2 con 10 también porque ambos tienen mitad, o sea ambos se pueden dividir entre 2, arriba 2 entre 2 es 1 y abajo 10 entre 2 es 5. Arriba lo único que quedó es 1 que no se simplifica con nadie y abajo 5. ¡Y listo! ¡Gracias!